Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo webinar de este año de Buenas Prácticas de Code Week. Yo soy Carolina Crespo, voy a moderar hoy este webinar. Como sabéis, estamos haciendo mensualmente un webinar en el que compartimos buenas experiencias en diferentes etapas educativas. El pasado webinar compartimos prácticas de infantil y primaria y este mes nos acompañan Ramón Madrigal y Javier Redondas, que nos van a contar sus experiencias. Ramón nos va a explicar un proyecto de primaria y otro de secundaria y Javier después nos compartirá su proyecto de secundaria. Vamos a empezar primero por Ramón. Ramón Madrigal es maestro de audición y lenguaje y está en el IES Albalaz, si no me equivoco, que está en Extremadura. Ha diseñado y ha puesto en marcha proyectos como el programa Robot Lego durante el curso 17-18. Además, es formador de docentes en robótica educativa, vídeo con móvil, gamificación, ABJ, etc. Y es lead and teacher de la Code Week. Y bueno, después de su ponencia podréis hacer preguntas. Yo estaré atenta a las preguntas que hacéis durante su exposición en el chat y se las transmitiré después. Posteriormente, hablará Javier y al finalizar, si queréis, podréis preguntarles y comentarles sobre sus proyectos. Y bueno, sin más dilación, doy paso a Ramón. Voy a compartir su PowerPoint. Y nada, adelante, Ramón. Buenas tardes. Como me ha dicho Carolina, soy Ramón Madrigal. Y lo primero, por lo menos en mi casa, es lo que me enseñaron. Agradecer a Carolina, que es con la que más he estado en contacto, además gente del personal del INTEI, que lleva el apartado de los webinars. Porque, bueno, al final el que te elija dentro de una propuesta y demás, pues bueno, agradecerlo. Y también siempre, cuando tengo la ocasión, pues agradezco a mi familia, a mi mujer, a mis padres, que son al final, ya mis hermanos y sobrinos, que son al final los que aguantan, pues meternos en todas estas liadas que, pues sí que nos quitan un poco de tiempo familiar, tanto ahora como cuando estamos trabajando, aunque es parte de nuestro trabajo, pero al final siempre, pues son los que sufren todas estas nuestras locuras de estar metidos en proyectos y demás. Y nada, como ha dicho Carolina, soy maestro de audición y lenguaje. Actualmente estoy en el IES Albalaz, en Navalmoral de las Matas y de Extremadura. Y os voy a hablar sobre dos experiencias que he tenido. La primera en un colegio. Carolina, perdona, pero no veo mi presentación por ningún lado. Sí, es que como estabas presentándote todavía no la he compartido. Ah, vale, vale. Vale, 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 perdón, perdón, no, perdón, perdón. Perdón. Y eso, os voy a hablar de mi primera experiencia en un proyecto durante todo el curso, que fue en un cole, y después hablaré de lo que actualmente estoy haciendo en el instituto en el que estoy. Si puedes poner la presentación, Carolina. Gracias. Como tengo yo el mando, tú me vas diciendo cuándo paso de… Sí, puedes, de esa puede, una vez que la pongas, puedes pasar a la siguiente. Vale, perfecto. Ganar tiempo. Bueno, para que, si alguien necesita, aunque después hay preguntas y tenemos posibilidad de responder a alguna duda que quede, si alguien necesita algún contacto, pues ahí tenéis tanto mi correo electrónico como mis redes sociales y lo tenéis disponible. Bueno, Carolina, perdona que molesta otra vez, pero sigo sin ver la presentación, o sea, ha caído. Se ha cerrado, se ha cerrado solo, perdón. Vale, no, no te preocupes tranquilo. Me está fallando, lo siento. Bueno, no pasa la ley de Murphy. No. Yo sigo sin verla. Vale. Sí, es que se ha cerrado solo y no sé por qué. Disculpadme. Los fallos del directo. Bueno, no hay problema. Bueno, pues como decía, ahí tenéis tanto mi correo electrónico como redes sociales y si alguien lo necesita, en lo que os pueda ayudar, pues yo siempre digo lo mismo, que en la medida de lo posible os intentaré ayudar dentro de mis conocimientos y si no, pues lo mejor que tiene internet y demás, pues que todo el mundo al final tenemos un claustro virtual y si no, pues tiramos de algún otro compañero, que al final todos somos docentes, todos somos compañeros y lo que estamos es por el bien de nuestro alumnado. Vale, si quieres puedes pasar, Carolina. Gracias. Y voy a empezar a hablar de la experiencia primera, que es la experiencia que denominamos como programa Robot Lego, que la desarrollé en el 6 San Pedro de Alcántara, en el curso 17-18 y previo a esta experiencia hicimos una experiencia piloto de introducir el robot de suelo, que es el Bigot, en una clase de infantil. Vimos que había funcionado muy bien con esos alumnos, que había gustado la forma de introducir contenido y nos planteamos el hecho de hacer un proyecto a nivel anual. Vale, las características de nuestro cole, que ya no sé, pero para mí va a seguir siendo siempre mi cole, es un colegio público de una línea, aproximadamente eso, unos 115 alumnos, había 17 compañeros y como característica, pues teníamos más del 50% de alumnos inmigrantes marroquíes. Tengo que decir que lo de 15 alumnos, pues nos beneficia en el sentido de que las clases, las ratios no eran muy altas, teníamos una ratio, la ratio más alta eran 18 alumnos, entonces eso al final te permite el poder organizar diferentes cosas. En nuestro caso también, al principio, los recursos con los que contamos fueron recursos personales que aportábamos al centro para que el alumnado pudiera utilizar la robótica y también nos planteamos el proyecto, igual que las otras cosas que hacíamos en el centro, por poderles ofrecer a nuestro alumnado la enseñanza del presente, no del futuro. Es decir, la robótica es el presente, no es el futuro de nuestros alumnos, será el futuro con la programación de sus trabajos y demás, pero ahora mismo es el presente y quizás es el momento oportuno para hacerlo. Entonces, nosotros también coincidía que yo en ese curso estaba en el equipo directivo y lo que hicimos de organización fue con la hora que hay en otras comunidades de segunda lengua, incluso en Extremadura de segunda lengua, nosotros no la teníamos y previo a este proyecto la utilizábamos para… Trabajamos con un proyecto de la zona de fomento de la lectura, con centros de Garganta de la Olla, de Jaraíz de la Vera y era para lo que lo utilizábamos. Y ese año lo que hicimos fue reconvertir esa hora, esa sesión, para el proyecto de programa Robot Lego. Y en infantil lo que hicimos fue en dos horas de mi horario, eran los que entraban en tres años, cuatro y cinco, ¿vale? Iba rotando, normalmente era media hora, cuarenta y cinco minutos, lo pasaba a veces, había grupos también por la ratio, porque podíamos terminar las sesiones en la media hora y después, tanto en infantil como en primaria, hubo profes que se sumaron al proyecto y después fueron trabajando pequeñas actividades, ¿vale? Porque yo lo que hacía era entrar desde tres años hasta sexto, es una sesión semanal de lo que nosotros denominamos como programa Robot Lego. Si quieres, puedes pasar, Carolina. No sé por qué, ah, vale, porque no se está presentando, digo que el cuadradito naranja del logo, pero bueno, no pasa nada. Lo que pasa, Carolina, es que ese no es el último, ese no es el último, creo. La presentación de ahora no es la última, pero bueno, no pasa nada, porque faltaba un... Pues es... Es que si le pongo la presentación es cuando se me cierra la pantalla, es por eso que no se ve el vídeo. Tienes el PowerPoint, el último sí que tienes el PowerPoint, aunque no se ve el logo. Ese es el primero que te envié. Ah, pues... No sé por qué me machaca, no lo sé. ¿Ves? Es que se cierra, se me cierra. Me da problemas en la última versión que me has mandado, no me deja... Vale, bueno, pues si no, yo no pasa nada porque era una imagen, pero la cuento y lo digo. Era porque ahora mismo estamos en el instituto en la semana, pero después lo explico, no te preocupes. Era porque visualmente se pudiera ver. Pero es... Se cierra, no lo sé por qué. Y por eso está el PowerPoint que no está completo. Sé que se ve peor, pero... Sí, no, no pasa nada, no te preocupes. Estamos... Me adapto, sí, estamos en... Ya donde pone educación infantil. La siguiente. Ahí, vale. Lo que he querido, como tenemos también poco tiempo, lo que he querido mostraros es qué actividades son las que hicimos en educación infantil, qué actividades hicimos en educación primaria y también, una cosa que también era muy importante para nosotros en el centro, cómo relacionamos todos los proyectos que hacíamos a lo largo del curso en el centro. Si veis en la parte de arriba en las imágenes, pues se ven las diferentes actividades que más o menos estuvimos haciendo a lo largo del curso. Para mí sí que es muy importante, cuando empezamos a introducir la robótica educativa en infantil, dar unos primeros pasos en los que al principio lo que trabajamos son pequeñas órdenes y pequeñas secuencias de instrucciones, incluso sin robot. Si en la parte de abajo se ven cómo los niños tienen las manos encima de la mesa, cómo están andando hacia adelante y hacia atrás, tienen las manos arriba, porque al principio una de las cosas que por lo menos a mí me interesa mucho es que cojan el patrón de cuando se les da una instrucción que después se va a traducir en un comando, ¿vale? Que sepan que cada comando hace una cosa, ¿vale? Y después ya con el paso del tiempo, pero sobre todo en infantil, pues se pueden agrupar y demás, ¿vale? Pero una de las actividades típicas es manos arriba, manos abajo, que yo la suelo hacer incluso cuando imparto formación con docentes, por el hecho de que si es manos arriba es solo esa instrucción y es manos arriba. No vale otra posibilidad, ¿vale? Y después, bueno, por ahí también os quería mostrar, pues bueno, que estuvimos trabajando con temas de robots de suelo, también utilizamos un material de Lego, también para seguir reincidiendo en el hecho de aquí haciendo un trabajo estructurado, ¿vale? Y pasamos por lo que yo determino las fases de la enseñanza con robots de suelo, que serían al principio los comandos de ir hacia adelante, ir hacia atrás, los giros y después combinar tantos giros como direcciones y hacer que al final ellos entiendan sin explicarles realmente que es lo que están trabajando el pensamiento computacional desde el momento en el que tienen un reto con el robot, que tienen que llegar a un sitio, se tienen que plantear y decir a los compañeros y a los profes cuál va a ser su camino, cuál va a ser la programación que va a utilizar, cuál sería su algoritmo y después pulsar en el robot. Y después veríamos si llega a ese sitio que se han planteado. ¿Qué no llega? Pues hay que volver a reprogramar y ahí estaría dentro del pensamiento computacional. Y después, bueno, también os quería mostrar brevemente que, aunque no era una asignatura como tal, era un proyecto del centro, sí que en cada trimestre, para que las familias vieran que había un avance, porque en todas las reuniones iniciales de curso se habló del proyecto que íbamos a tener a cabo, sí, se le dieron unas mininotas, boletines, en los que, bueno, pues ahí podéis ver, tipo rúbrica, pues algunas pequeñas cositas a las que trabajamos y no apuesto, siempre dábamos también, por la parte de atrás, pequeños recursos que podían hacer, ¿vale? Pues para navidades, que pudiesen hacer ciertas cosas. Después del segundo trimestre le dábamos pequeños recursos para que pudieran trabajar también en casa, ¿vale? Al final del curso igual. Si quieres puedes pasar a la primaria. Gracias, Carolina. Vale, en primaria, pues sí que os digo, antes os referencié que había un grupo que habíamos hecho una experiencia piso, que estaban infantil y fueron los reyes durante los primeros meses, porque yo siempre he dicho y creo que las casas y todo hay que empezarlo desde el suelo. Y para mí, mi concepto de educación, si empezamos desde infantil, vamos a ir hacia arriba y va a ser una progresión, desde mi punto de vista, mucho mejor, ¿vale? Pero en este caso empezamos con todos los cursos, solo había un curso que había trabajado previamente en el tema de robótica y al principio incluso superaban al alumnado de quinto o sexto, que por capacidades, pues dice, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Pues bueno, si inicialmente pasan esas cosas, ¿vale? Entonces, en la parte de abajo están referenciadas las actividades que hicimos. En el 2017, como hemos referenciado ahí, pues éramos el único centro en Extremadura que participó en la CODE, también participamos en la Hora del Código y también a través de la asociación ISPARROC tuvimos la suerte de tener uno de sus kits de préstamo y nuestros alumnos pudieron disfrutar. ¿Qué hicimos en primaria y que os he comentado anteriormente? Íbamos a trabajar un proyecto en enero de aprendizaje basado en el juego. Pues lo primero con lo que empezamos en primaria fue hacer el juego del CODE y ROBI que en el webinar anterior las compañeras lo mencionaron y lo único que hicimos fue imprimirlo para que lo pudieran colorear. Y al principio lo que estuvieron haciendo fue coloreando las fichas del CODE y ROBI y empezamos por ahí al tema de introducirles en juegos de mesa, pero en el juego de mesa con el tema de la robótica. Después pasamos a actividades en las que nosotros hacíamos que el alumno que estaba dentro del tapete fuese nuestro robot y después los que estaban fuera fueran los programadores o programadoras. También nos iniciamos con robots de suelo porque no habían visto nada de robots de suelo. Y también junto con el proyecto que referencié anteriormente, que trabajamos de fomento de la lectura, pues ese año ese proyecto iba sobre Gianni Rodari. Entonces, dentro de las actividades del proyecto que después se presentó en un evento que había en Gargantes de la Olla, pues una de las clases estuvo primero investigando sobre la biografía de Gianni Rodari e hizo un tapete exclusivo que contaba aspectos de la vida de Gianni Rodari. Después, en todos los cursos, adaptó uno de los cuentos de Gianni Rodari y en la presentación, como veis por ahí, hay unas cartulinas, pues hicimos como una presentación en la que utilizaban los robots y contaban la historia. En primaria utilizaron, aparte de robots de suelo, material de Lego, como es el Lego Widow 2.0. Estuvimos también viendo temas de Scratch. Tuvimos la suerte que en la actividad del CODE vinieron personal del grupo ahí y nos hicieron una actividad con ordenadores y con los ozobox, con los robots o zobox. Y más o menos, pues ahí os he intentado referenciar lo que serían todas las actividades que más o menos hicimos, ¿vale? Y un poco de lo que sería el proyecto que desarrollé en infantil y primaria. Si quieres, puedes pasar a la siguiente. Gracias, Carolina. Gracias. Vale. Aquí lo que quería referenciar un poco es que, a ese proyecto, he tenido la suerte de poder formar, tanto en Extremadura como en algunos sitios fuera de Extremadura, el tema de los robots de suelo, cómo introducirlo en centros educativos. Y también ahí, en la parte de la derecha, creamos un blog y yo esto es una recomendación que hago personal porque grabamos muchísimas horas, ¿vale? Que al final pusimos un mensaje de que no podíamos subir al final todos los vídeos que teníamos, pero intentamos dar más o menos un recorrido de lo que habíamos hecho. Pero sí que recomiendo a la gente que esté metiendo la robótica y sobre todo en infantil y en los primeros cursos de primaria que os grabáis porque yo, en este caso, en diciembre, revisé los vídeos y vi que al principio les daba mucha ayuda. Entonces, fui condicionando un poco mi labor como docente en la clase de programas World Lego el tema de poderme ver los vídeos y empezarlos a montar. Entonces, bueno, por ahí está el tema del blog y también una de las cosas que también me ha permitido, que después hablaré, después del tema de este proyecto, pues me permitió estar en un grupo que lleva lo que sería la creación de retos en una competición liga que hay en Extremadura que se llama Roborreto, de la cual hablaré luego, ¿vale? Y ya, si quieres, pasamos al proyecto del instituto. En 2019 vuelvo al IES Albalá, que fue mi primer centro, fue el primer centro en el que yo estuve cuando empecé a ser maestro. Y el primer año aterricé, hice otras cosas de juegos de mesa, pero en el segundo año el centro con el coordinador que es José Ramón Cortés presenta un proyecto en la Junta de Extremadura, ¿vale? En la Junta de Extremadura se crea lo que ponen ahí los CITES e Innovates, ¿vale? Que son proyectos de centros innovadores en el uso de las nuevas tecnologías. En nuestro caso, nuestro proyecto pertenece a la categoría de los proyectos éticos y se determina el proyecto como sueñan los robots, ¿vale? Ahí está, si queréis, el link de la página. Y si no, si buscáis el IES Albalá, pues tenemos los links para el proyecto de sueñan los robots, ¿vale? Es decir, se entiende el proyecto no como robótica solo para tecnología. Y yo dije antes, ¿vale? Y yo soy maestro de edición y lenguaje, me encargo de las necesidades en el centro. No solo para eso, así, se hace un proyecto a nivel general. Por eso también está dentro de las categorías de Steam, ¿vale? Y una de las cosas que yo sí llevo en concreto dentro de este proyecto es el logo que veis por ahí que pone Recreobot, ¿vale? Lo que hacemos en el instituto, el equipo directivo hace, antes de que yo viniera, crea un proyecto que es Recreos Divertido. Se le ofrece a la alumnada, aparte de lo que sería el recreo convencional, una serie de talleres cada día del recreo. Y uno de ellos es el de Recreo Romo. Si quieres, puedes pasar hacia adelante, Carolina. ¿Vale? Ahí muestro diferentes imágenes, ¿vale? Hay imágenes de lo que sería el recreo bot, ¿vale? Que son los alumnos que están trabajando en el recreo. Y después lo que sí que os quería hacer mención, porque, bueno, ya ahora mismo actualmente, como veis en la imagen superior del 22 al 26 de febrero, estamos ahora mismo en la segunda semana de la robótica del pensamiento computacional, ¿vale? Dentro del proyecto de Sueña en los Robots y otro proyecto que también tiene el centro, que ha creado el equipo directivo, que son las semanas de proyectos. Se trabaja durante una semana en diferentes temáticas, ¿vale? Es decir, dentro del recreo bot colaboramos en otras semanas, como ha habido de la ciencia, de las mujeres y demás, vamos colaborando. Pero nosotros tenemos la suerte de tener una semana entera en la que trabajamos la robótica y el pensamiento computacional, ¿vale? Esa semana hay una comisión que organiza qué es lo que se va a hacer, se le pide a los compañeros qué es lo que pueden aportar desde sus diferentes departamentos, desde el departamento de lenguas, desde el departamento de matemáticas, desde el departamento de ciencias, y conseguimos que, lo que decía antes, ¿vale? No se vea la robótica como algo exclusivo solo de tecnología, sino dónde está presente la robótica. Pues está presente en muchos aspectos, en muchos ambientes, ¿vale? Si por ahí hay referencia, o lo pasé, no se puede ver la de las páginas de la semana nueva, ¿vale? Pero sí que veis en la parte de la izquierda de la semana del curso pasado, pues hicimos un scratch day, en que tuvimos una colaboración de una asociación que trabaja robótica en Navalmoral, que es Arcadroid, y después tuvimos colaboraciones de Pablo Rubio, que es un difusor del proyecto Scornabot, en el que el alumnado estuvo trabajando cómo es ese proyecto, cómo desmontar y otras demás cosas. Y también vinieron de gente externa al centro, estuvieron Victor y Ana, que estuvieron trabajando el tema de los ozovois y de la realidad aumentada. Hicimos también competición de Cody Roby y algunas tareas con otros departamentos. ¿Vale? Actualmente, lo que decía, estamos inmensos y quería solo referenciar que este año hemos tenido la suerte, como veis en la imagen, de contactar con Microsoft y nuestros alumnos están pudiendo disfrutar de su EduLab, que es su aula del futuro, en nuestro centro. ¿Vale? Como por el tema del COVID, pues ahora no hay posibilidad de visitas y sí que estamos teniendo eso, así, diferentes tal que nos están haciendo desde el EduLab de Microsoft con sus partners en nuestro centro. Bueno, por referenciar y por no defenderme mucho más, el año pasado, lo que decía anteriormente del Roborreto, ¿vale? Es decir, una liga de robótica en Extremadura, que ahora mismo estamos ya en la segunda edición y tuvimos la suerte de… hubo sede en Navalmoral, fue la última actividad pre-COVID que hicimos y en nuestro instituto fue la sede del Roborreto. Entonces, bueno, pues hubo entre 150 y 200 niños haciendo actividades de robótica. Ahí sí que son unos RET, están estipulados por una comisión y demás. ¿Vale? Y bueno, este año, así como novedad, pues tenemos, veis ahí, una foto de un dron y dentro de la semana, pues ha creado un concurso de que los niños diseñaran un robot con el objetivo de que ayude a la humanidad y se les dará unos pases de vuelo con el dron controlado hace unos diez minutitos. Y no sé si más o menos estoy en tiempo, ya simplemente era terminar un poco agradeciendo otra vez al INTEF, ¿vale? A, como dije inicialmente, a mi familia, la suerte que tengo de poder meterme en muchas movidas y también quería, y no quiero que se me olvide, porque para mí sí que han sido referentes desde mis inicios en robótica a Sara y Marta Reina y casi siempre digo que me he tatuado a fuego palabras suyas, como son la de, y son lo que intento siempre venderle a los niños, ¿vale? Entender la palabra vender, el que no aprendemos la robótica, sino que aprendemos con la robótica, ¿vale? Entonces, para mí eso es fundamental y ya está. Si hay alguna pregunta luego y demás, pues encantado. Y si no, bueno, tenía ahí el correo electrónico, mi usuario de redes sociales y ya está. Muchísimas gracias por la experiencia y por haber podido colaborar en esta actividad. Muchísimas gracias Ramón. Ha sido muy interesante ver toda la evolución que nos has contado de los proyectos en infantil, primaria y secundaria, todas las diferencias. Y bueno, de momento parece que en el chat no hay preguntas. Te dan las gracias, la enhorabuena. Si al final hay más preguntas, pues ya las contestamos, ¿vale? Vamos a dar paso a Javier, que estará por ahí. Javier Redondas. También agradecerle a Javier su asistencia. Javier es profesor de tecnología, robótica y TIC en el IES de Candás, en Asturias. Y bueno, siempre intenta utilizar experiencias prácticas, actividades estimulantes, proyectos colaboradores. Además es embajador de Scientix. Trabaja también como experto evaluador de Erasmus Flux y tiene diversas publicaciones de su autoría. No sé si me he dejado algo, pero bueno, luego él os lo va a... Seguro que es mejor. Él nos va a presentar un proyecto de secundaria y nada, te cedo la palabra, Javier. Hola, buenas tardes a todos. Se me escucha, ¿verdad? Sí, sin problema. Sí, vale. Bueno, pues muchas gracias a Carolina y a César y a todo el Inter por la oportunidad de presentar este proyecto. Que es un proyecto que hicimos en el Instituto de Candás, el curso pasado y el anterior. Y que voy a presentar un poco a ver si... No sé si se... A ver, vamos a compartir la presentación. A ver... Compartir... ¿Se ve? Sí, se ve, Javier. Se ve, ¿verdad? Vale. Vamos a ver si... Bueno, pues este proyecto le llamamos Candásat. Candásat, son dos palabras. La primera es Candás, que es el pueblo donde vivo, donde doy clase, donde está el Instituto, donde viven los alumnos. Y Sat es de... Hay otro tipo de proyectos de este estilo que acaban en Sat y nosotros pues copiamos un poco lo que hicieron los demás. Bueno, estructuro un poco esta presentación, una breve introducción, los objetivos de este proyecto, las etapas que desarrollamos, el diseño, la fabricación, montaje. Y las pruebas que hicimos, las predicciones, las cuestiones legales, el lanzamiento de esta prueba, bueno, consiste en un lanzamiento de una sonda a la estratosfera. Y más que el lanzamiento, lo más importante pues era poder recuperarlo una vez que bajase, que aterrizase, localizarlo y dar con él y ver toda la información que había captado. Y finalmente, pues un poco de difusión y las principales conclusiones del proyecto. Bueno, este es el Instituto nuestro. Está aquí al lado del Mar Cantábrico. Candásat es un pueblo que está ahí en la zona de Cabo Peñas, en el norte, en la costa de Asturias, en la costa central. Es un centro relativamente pequeño. Tenemos entre tres y cuatro grupos por cada nivel de la ESO. Y dos en bachillerato. Y con este proyecto, pues, que ya os digo que consiste básicamente en lanzar un globo a la estratosfera, nos planteamos tres objetivos, que aquí os puse un poco por orden inverso de importancia. El objetivo científico era estudiar un poco la atmósfera, su composición, las propiedades de temperatura, de presión, la variación con la altitud, los fenómenos dinámicos, el viento. Y luego, desde el punto de vista pedagógico, pues, lo que queríamos era, más que demostrar, ver si era posible lanzar un globo a la estratosfera en un entorno educativo. ¿Qué significa un entorno educativo? Pues, básicamente, dos condicionantes. El primero, un presupuesto limitado, un presupuesto muy limitado. Y el segundo, pues, también unos conocimientos científicos, técnicos, por parte del alumnado, también muy limitados. Lo empezamos con el alumno tercero de la ESO. El alumno tercero de la ESO, que es su primer contacto con la electricidad, con la electrónica. Bueno, y lo que siempre buscamos en este tipo de actividades, pues, es, pues, buscar la forma de motivar, de motivar a los chavales y a las chavalas, pues, en actividades científicas, técnicas, etcétera. Bueno, ¿cómo empezamos con esto? Bueno, pues, empezamos buscando información. Los chavales empezaron buscando a ver qué era eso de lanzar un globo a la estratosfera, si se había hecho en algún sitio parecido al nuestro, en algún instituto. Descubrimos que sí, que ya había otros institutos que lo habían hecho. Entonces dijimos, bueno, pues, si lo hicieron, pues, nosotros también podremos hacerlo, ¿no? Bueno, pues, empezamos a diseñar, seleccionar materiales, seleccionar instrumentación, construir la electrónica, construir el contenedor, buscar qué tipos de globos había, el paracaídas, luego lo construimos, hicimos unas pruebas. Esto, aunque lo puse aquí en orden consecutivo, digamos que fue un poco paralelo, ¿eh? Pasamos del punto 2 al 3, del 3 volvimos al 2, del 4 volvimos al 2 otra vez, el 1 estuvo siempre ahí buscando información. Bueno, el tema de la predicción, la simulación, intentamos simular el comportamiento de algunas cosas, no todas, porque algunas era complejo inflar el globo y lanzarlo para probar si podíamos, pues, nos suponía tirar con un globo y tirar con una cantidad de helio que no nos estaba permitido. Y luego, cuando teníamos todo listo, después de muchas historias técnicas, legales, logísticas, lanzamos, tuvimos la suerte de recuperarlo, y analizamos y vimos todo lo que ahí había, ¿vale? Que es lo que os voy a contar. Y finalmente, pues, lo contamos por ahí, pues, en algunos sitios para que la gente se enterara un poco de lo que hicimos, ¿vale? Bueno, ¿qué es eso de la estratosfera? Bueno, pues, es una capa de la atmósfera, que está situada entre los 10-12 kilómetros, y entre los 50-70 kilómetros, ¿vale? Es una zona fuera del alcance de los aviones comerciales, que normalmente suelen andar entre los 6 y los 10 kilómetros de altitud. Es una zona que está por encima del 90 y pico por ciento de la masa de la atmósfera, casi toda la masa atmosférica está por debajo, es decir, por encima hay algo, pero en masa hay muy poca, de aire me refiero, obviamente. ¿Y qué es un globo estratosférico? Pues, esto es el globo que lanzamos nosotros, ¿vale? Es un globo de látex, igual que un globo de, esto es de jugar los niños pequeños, pero es un poco más grande, un poco más grande y de un material, pues, un poco, de un poco mayor calidad, ¿vale? Que se llena de helio, se lanza, el globo V, según va subiendo, pues, al disminuir la presión atmosférica por la altitud, va aumentando de volumen. Este que utilizábamos nosotros, pues, cuando llega a unos ocho metros de diámetro, es decir, es un diámetro bastante considerable, explota. Explota porque el globo no aguanta más y cae. Entonces, en ese momento hay aquí un paracaídas que va plegado mientras que sube, que en el momento donde explota, pues, es la carga la que tira, el paracaídas se despliega y baja por gravedad y amortiguado por el paracaídas, ¿vale? ¿Qué metimos dentro de esa sonda? Bueno, ya os digo que no éramos, este es el primer proyecto que hicimos, esperábamos continuar, el virus nos paró un poco las cosas, y entonces no éramos muy exigentes en cuanto a dispositivos técnicos, sistemas de medidas, sensores. Metimos un arduino, no sé si conocéis lo que es un arduino, es una placa electrónica que se le pueden conectar sensores, actuadores y es como un microcontrolador, ¿vale? Se programa, que eso es donde entró un caí con la CodeWeek, y le metimos, pues, un sensor de temperatura y humedad, que este iba fuera de la caja, iba midiendo la temperatura fuera de la caja, y la humedad, y este es otro de temperatura y presión, que eso iba dentro de la caja, la caja no era hermética, por lo tanto podía metir la presión exterior, ¿vale? ¿Y qué hacía con todos esos datos? Bueno, pues esos datos que nosotros, en clase cuando hacemos pruebas de la asignatura de robótica, pues los datos los vemos en la pantalla. Claro, eso no podíamos verlo en la pantalla, entonces metimos un pequeño módulo que lleva una tarjeta SD, y esos datos, pues, los va guardando. Hicimos un programita que cada cinco segundos iba tomando esos datos y los iba grabando en una línea de un fichero, que luego cuando la cosa cayese, pues, seríamos capaces de coger esa tarjeta, meterla en un ordenador y hacer cosas y ver a ver qué había ahí, ¿vale? Bueno, esta es la caja, es una caja de por spam, que nos la trajo, pues, una antigua alumna que trabaja en un hospital y que le decimos, oye, ¿qué a veces tenéis ahí cajas que se utilizan para las vacunas? Pues sí, sí, tenemos, las tiramos, cada semana tiramos, pues, bueno, pues nos traéis uno o dos, y es una caja de las vacunas, de las que utilizan en los hospitales, ¿vale? ¿Qué metimos ahí dentro? Pues metimos la fuente de alimentación, toda la electrónica que acabo de comentar, un par de cámaras, de estas cámaras GoPro, una enfocada lateral, la otra hacia abajo, un calentador, porque ahí arriba hace mucho frío, hay 60 grados bajo cero, y la electrónica a esa temperatura deja de funcionar. Entonces queríamos asegurar un poco el funcionamiento de todo eso, ¿vale? Y luego, la localización, es decir, a un sistema GPS, o varios sistemas GPS, para localizar la carga útil cuando cayese. Entonces metimos un teléfono móvil, que es lo más ocurrido, como el teléfono móvil puede caer en un sitio que no haya cobertura, pues, hay que buscar otro sistema. Colaboramos con la Unión Española de Radioaficionados, y utilizamos el sistema que ellos utilizan, que es el sistema PRS, metimos un walkie ahí en la cajita, y ese walkie, a través de un GPS, iba obteniendo la señal, y la transmitía a la red de antenas de la red internacional de radioaficionados. Y no contentos con eso, es decir, desconfiando de que fallaba uno, fallaba otro, pues metimos esto que se ve aquí, esto negro es un GPS satelital. Se llama satelital, obviamente todos los GPS son satelitales, porque reciben la señal de satélite, pero este se llama satelital, porque la información que recibe, la envía a través de un satélite, y nosotros, a través de una web, conectada con la empresa que gestiona ese satélite, una empresa, obviamente, de California, pues éramos capaces de ver la posición de todo eso. Un aparato costoso, caro, que conseguimos alquilarlo, no comprarlo. Bueno, como ahí arriba, ya os digo, que hay mucho frío, se entraron bajo cero, quisimos ver, a ver si esos aparatos funcionaban ahí. Entonces, lo primero que hicimos, pues meterlo en un... Bueno, primero un congelador de una casa, un congelador doméstico. Luego lo llevamos a una heladería, que tenemos aquí en nuestro pueblo, que alcanza temperaturas de congelador de hasta 24 grados bajo cero. Todo funcionaba. Y luego fuimos al centro tecnológico de materiales, de Avilés, que está como a 20 kilómetros, y ahí tienen una cámara criogénica donde ya, pues, nos lo metiéramos a 60 grados bajo cero, y comprobamos que sí, que efectivamente funcionaba. ¿El paracaídas se abrirá, no se abrirá? La duda que teníamos, ¿a qué velocidad cae eso? Pues fuimos al colegio que está al lado del instituto, simplemente porque tiene un piso más, lo lanzamos desde esta ventana, tiramos una cinta, una cinta métrica de 50 metros, grabamos en vídeo la trayectoria, y fotograma a fotograma, fuimos analizando la trayectoria, y estimamos la velocidad del centro del paracaídas. Bueno, utilizamos software de predicción, tanto de la velocidad de ascenso, del paracaídas, perdón, de la sonda, en función de la cantidad de helio, del peso, del tipo de globo, etc. Y utilizamos un software, que se ve aquí abajo, que coge los datos de las agencias meteorológicas de todo el mundo, y es capaz de predecir la trayectoria en función del punto del cual se lanza, y en función del viento, a diferentes altitudes. Esta fue la trayectoria aproximada del globo cuando lo lanzamos. Lo lanzamos del punto verde, salió en dirección oeste, giró, no porque girase el viento, sino porque iba subiendo, y el viento más arriba, pues no va en la misma dirección que más abajo. Ahí por los 11.000 metros cambiaba el viento. Fue en dirección este, explotó en este punto, siguió bajando en la dirección del viento, y aquí volvió a bajar, por debajo de los 11.000 o 12.000 metros, el viento otra vez en dirección oeste, y nos lo trajo hasta aquí. Bueno, permiso legales. Claro, utilizamos el espacio aéreo civil, y no solamente el civil, estábamos en una zona de servidumbre aérea del aeropuerto militar de León, y eso nos llevó a unos contratiempos, sobre todo por los protocolos militares, que llevan sus tiempos, llevan sus escalas de mando, y entonces eso, bueno, pues nos retrasó un poco el proceso. La verdad es que todo el mundo colabora mucho con nosotros, y nos facilitaron mucho las cosas. Esto que puse aquí, es lo que se llama un NOTAM, es una notificación que emite en aire, es la institución encargada de la navegación aérea en España, que eso tiene que ser de obligado conocimiento de cualquier persona que pilote cualquier objeto volante, es decir, helicóptero, avioneta, avión comercial, militar, lo que sea, tiene que saber que ese día, por esa zona, a esas horas, va a encontrarse un objeto, pues, como pone aquí, pues esférico, de color beige, de ese tamaño, y que se mueve más o menos a esa velocidad. Entonces, si es un piloto de un avión comercial, un Boeing que lleva a 200, 300 personas detrás, pues el piloto tiene que saber que puede chocar contra él tranquilamente, que al avión no le pasa nada. Si es una avioneta pequeña, biplaza, pues, tendrá que evaluar un poco el riesgo. Bueno, por eso cada uno sabe lo que son las historias. Esto es el día de lanzamiento. Lo lanzamos en León, porque, como os digo, si os fijasteis antes en el mapa, Cantás está en la costa, es una zona muy mala para lanzar un globo. Para lanzarlo, no, para recuperarlo una vez que cae. Si va hacia el norte, pues ya, obviamente, está perdido. Si va hacia el sur, Asturias es una zona muy montañosa, montañas inaccesibles, difíciles de andar, con lo cual localizarlo, pues iba a ser complicado. Entonces, cooperamos con el Instituto de León, Elías García Bellido, y allí fuimos a lanzarlo. Este es el momento en que empezamos a llenar el globo. Aquí está el equipo responsable del helio, el equipo de sujeción. Están sujetándolo, y esta imagen, pues, ya se ve luego un momento ya más, un poco más avanzado. Esto que nos pensó, pensamos que iba a tardar media hora, pues, hora y media, nos llevó a llenar el globo de helio. Llenarlo, atarlo, amarrarlo, y hasta que lanzamos, ¿vale? Sería guapo que vierais un vídeo de lanzamiento, pero, por la experiencia que tengo, los vídeos en este tipo de plataformas no funcionan bien. Simplemente, si vais a YouTube y ponéis Kandasat, como suena, os aparece el vídeo de lanzamiento, ¿vale? Esta foto está sacada de la cámara que va a bordo, pues, yo creo que un segundo o menos después de soltarlo, ¿vale? De hecho, a los chavales no les había dado tiempo a bajar las manos de desatarlo cuando se tomó la foto. Perdón. Esta foto se tomó desde unos 26 kilómetros de altitud, aproximadamente, unos 26.000 metros, y se ve, bueno, esta zona más abajo, no sé si conocéis un poco la zona, es la zona allá de León, esto es la cordillera Cantábrica, esto fue en diciembre de 2019. Entonces, esto que se ve blanco son las montañas nevadas, y por aquí, no sé si sois capaces de verlo, pero se ve el mar, ¿vale? ¿Y qué información saca de esta foto? Bueno, pues, aparte de que puede ser una foto más guapa, menos guapa, más o menos impresionante, pues, se ven cosas, si trazamos por aquí una línea, pues, se ve la redondez de la Tierra, se puede llegar a apreciar un poco, no sé si sois capaces de verlo por aquí, pero esto es negro, es el cielo negro, ¿vale? ¿Cómo se ve el cielo negro un día tan soleado, tan guapo como el día que tuvimos? Bueno, pues, se ve negro porque más arriba no hay aire, no hay aire que produzca la, lo que se conoce como nombre de dispersión de Rayleigh, y obviamente el cielo, pues, es negro, el espacio es negro, no hay, quitando estrellas y el sol, pues, ya está. Estos son los análisis, es la gráfica que hicimos con los datos que sacamos de los sensores que se grabaron en la tarjeta, ¿vale? Representamos presión, humedad, temperatura, dentro y fuera, frente al tiempo. El tiempo cero es el tiempo en que colectamos la fuente de alimentación, entonces, digamos que este tiempo fue el tiempo que nos llevó a empaquetar y llenar el globo, aquí lanzamos, veis que la presión baja, este punto de impresión es la explosión del globo, cuando la presión empieza, acaba de bajar y empieza a subir, y aquí, que yo no lo veo porque me tapo, aquí, este es el punto de caída y esto es el tiempo que tardamos en recuperarlo desde que cayó, vemos que cayó relativamente cerca y realmente llegamos a seguir, tuvimos mucho ruido. Y aquí vemos uno de los fallos técnicos que tuvimos, que el sensor de temperatura pues no medía por debajo de 40 gramos. ¿Por qué? Bueno, porque ya os digo, los condicionantes de presupuesto, de tal, pues, cosas que pasan y que para la próxima vez pues aprendimos, así se aprende, se aprende a costa de los fallos, la próxima vez pues meteremos un sensor de temperatura que alcance por debajo de 40 grados bajo. Bueno, obviamente, como podéis imaginar, esto no lo hace una persona sola ni una asignatura sola, pues aquí intervenimos aparte de lo que es la propia programación, que es casi lo fundamental, pues hay disciplinas como matemáticas, física, tecnología, incluso lengua e inglés en la parte luego de difusión, obviamente educación física para orientación, para los tipos de nudos, muchas tareas. En la difusión, bueno, la difusión quedó comenzada, el coronavirus nos cortó un poco, tuvimos ocasión de ir a la semana de la, a una feria que hay en Barcelona que se llama Esporrecerca, Llova, que hacen todos los años, es una maravilla, yo nunca había estado, es una maravilla entre las ferias de la ciencia. Pues ahí marché yo con nosotros cuatro chavales y allí montamos un stand y allí presentamos este proyecto. Bueno, salió algo por ahí en prensa, sobre todo local, televisión española, la TPA, lo divulgamos a través de la red Scientix, que es una comunidad de profesores de ciencias a nivel europeo. Y bueno, el coronavirus digo que nos paró, pero por un lado nos paró y por otro lado nos facilitó, porque nos facilitó viajar virtualmente a un montón de sitios. llevamos esto a un congreso que se llama Hands on Science, que se celebra anualmente, que éste íbamos a ir personalmente, porque es en Viena de Ocastero, pero este otro era en Bergen y esto era prohibitivo para nosotros, pero como era online, pues allá nos fuimos a Bergen, allá nos fuimos a ciencia de acción, a Murcia. Lo presentamos en la European Code Week en Bruselas en octubre del curso pasado, otro live event en E-Tweening, es decir, el hecho de que todo era virtual, pues de cierto modo nos facilitó un poco estas tareas de difusión. Nos dieron un par de premios, uno en ciencia en acción, otro en la semana el Pulso TIC, aquí en nuestra comunidad, en Asturias, y la verdad, con lo sé lo decir, nos llenó de orgullo y satisfacción estos premios. Y bueno, agradecer un poco a todas estas instituciones que como dije antes no fue solamente un departamento, una asignatura, fueron varios del centro y fueron agentes externos al centro, en los cuales esta misión hubiera sido imposible, desde proyectos similares que hablamos con ellos, que nos asesoraron, sobre todo nos quitaron un poco el miedo que teníamos. Hasta pues la Unión Española de Radio Aficionados, la Red Scientics, la empresa Carburos que nos regaló el Helio, el Instituto de Materiales que nos permitió acceder a sus instalaciones, el Nair que nos facilitó los permisos, el Ejército del Aire una maravilla, aunque era algo que teníamos un cierto respeto porque bueno, es eso de una institución militar que tendrá sus cosas, nos vamos a meternos nosotros en su vida y todo eso pues le estamos, bueno, y muchas otras personas e instituciones pues que un poco también directamente sería imposible de mencionar aquí a todos, ¿vale? Bueno, y con esto pues acaba un poco la intervención, cualquier duda que tengáis pues no dudéis en preguntar. ya os digo que el vídeo es guapo si queréis verlo porque se ve sobre todo el momento del lanzamiento si en YouTube ponéis Candasat aparecen creo que dos o tres uno es un resumen del otro y el tercero es un programa que salió en Televisión Española y ahí se ve un poco más el lanzamiento, ¿vale? esta foto la tomamos el día que, justo un momento de encontrar la caja dijimos no, vamos a tocar la caja vamos a hacer una foto antes de tocarla la caja cayó aquí con unos 20 kilómetros de León en una suerte tremenda porque un día soleado en diciembre cerca de una carretera de hecho llevamos el autobús lleno de bicicletas de montaña por si nos caía en un sitio lejos a lo mejor a 10 kilómetros de una carretera transitable por un autobús y no nos permitíamos podíamos permitir andar 10 kilómetros de ida a 10 de vuelta porque si nos metía la noche encima entonces con las bicicletas pues seríamos capaces de conseguir llegar ahí más cerca ¿vale? bueno, pues ahora cualquier tipo de duda muchísimas gracias Javier bueno, te dan la enhorabuena también por el chat muy interesante el proyecto me ha encantado mucho el detalle de la redondez de la tierra y bueno ambos habéis hecho referencia pues a la pandemia a que muchos proyectos pues a lo mejor no quedan al final tan lucidos o como esperaban muchos profesores y tuvimos que adaptarnos a la situación pero yo creo que aún así hay trabajos muy interesantes proyectos muy interesantes y que a lo mejor no eran la idea primigenia pero que al final también han resultado muy interesantes para el alumnado bueno siguen los asistentes dando la enhorabuena bueno pues muchas gracias gracias a ambos porque ha sido muy interesante no parece que haya ninguna pregunta en el chat parece que no os dan las gracias un trabajo precioso y bueno si no hay preguntas pues bueno si yo lo que quería decir es que bueno muchas gracias por las enhorabuenas el objetivo de contarlo aquí es simplemente que veáis que a ver que los niños del Instituto de Candás no son más guapos más inteligentes que los que podéis tener vosotros en vuestras aulas y según nosotros los hicimos pues los demás también lo pueden hacer claro que sí todos podemos hacer grandes proyectos solo es proponérselo tampoco hace falta tener unos recursos ilimitados simplemente a veces es o tener los contactos o tener las ideas y poder contar con ellos y bueno pues si no hay más no hay más comentarios ni preguntas daros de nuevo las gracias a los dos por colaborar en este webinar en plazo a todos al siguiente webinar que será a finales de marzo donde pondremos de nuevo más proyectos de Code Week y lo dicho nos vemos próximamente y muchas gracias a todos los asistentes ya sabéis que este vídeo está siendo grabado y aparecerá en breve en la página de Inter gracias a todos un saludo gracias hasta luego un saludo y Gracias.